Bueno gente, hoy tenemos un vídeo bastante especial, ¿vale? Especial no porque no lo hayamos hecho nunca, que sí que lo hemos hecho, ¿vale? Vamos a comentar, vamos a, pues bueno, ver un poco aquí entre todos, tier list, ¿vale? De proplayers. Ya han salido varias con el parche nuevo, ¿vale? Tier list con el parche nuevo, y aquí tenemos una muy interesante, muy muy interesante, que vamos a pasar a comentar, ¿vale? Tier list del amigo Furro, ¿vale? Del amigo SonicFuck, SonicFucks, que vamos a ver. Me ha dejado un poco loco, de hecho, sigo loco, estoy viéndola y estoy... ¡Wow! ¡Wow! ¿Vale? Esta es mi reacción. Bueno, tened en cuenta una cosa. Fox ha puesto, como podéis ver, se ve aquí, sí. A, A más, ¿vale? S y S más, ¿vale? Top tier de la vida. Según SonicFucks, a día de hoy, de hecho lo pone por aquí, no sé dónde, se puede jugar con casi cualquier personaje al fighter y llevarlo a buen nivel, ¿vale? De ahí también que, bueno, no tengamos un rango B realmente en el juego o un rango C. De todos los personajes, pues los más, entre comillas, débiles, ¿vale? O en comparación con otros personajes, los menos fuertes, serían, empezando por aquí, Goku Super Saiyan, Goku Black, Vegito, Kula, ¿vale? Freezer y Nappa, ¿vale? Hay muchísimas cosas aquí que yo no estoy de acuerdo, pero ¿quién soy yo? ¿Vale? ¿Quién soy yo? Realmente, para empezar, para empezar, y ya solo aquí abajo, ojo, fijaos que es A, ¿vale? Que siguen estando bien, que siguen estando bien. Nappa, lo veo por encima de bastantes personajes de aquí, ¿vale? A Nappa lo veo por encima de bastantes personajes de aquí. Lo veo por encima de, por ejemplo, o el 16, me parece también mejor que el Krilin, ¿vale? Que, pues no sé, más personajes. Incluso diría, incluso diría que quizás, no mejor, pero a lo mejor estaría ahí, ahí, ahí. El, el, el Bills, ¿vale? Sonic Fox ha puesto al Bills como uno de los mejores personajes del juego. Lo ha puesto ese tier. Él lo conoce porque lo ha llevado, él lo conoce, pero yo creo que esto es venirse muy arriba con Bills. Muy, muy arriba. ¡Ojo! Bills está guay, está fuerte. No estaría, no estaría aquí, por ejemplo. De hecho, yo a Bills lo pondría por aquí, por el A+, seguramente, seguramente. Y Nappa, yo creo que es por desconocimiento, seguramente. Sonic Fox, poner ahí a Nappa. Como el, entre comillas, lo vuelvo a decir, el peor de todos, ¿vale? No, no, brother, no. Pero bueno, tenemos lo que os comenté el otro día. Tenemos a la Android 21 como la mejor del juego absoluta, ¿vale? Por encima del Goku Ultra Instinct, por encima del Jiren, como está ahora el Jiren, ¿eh? Por encima del Broly... En fin, la Android 21. Para él es la mejor del juego. Él piensa que es la mejor del juego. ¿Qué piensas tú, Jin? Que no, que no. La Android 21 es muy buena, ¿vale? Es muy buena, pero para nada es el Goku Ultra Instinct, sin ir más lejos, ¿vale? De hecho, el Goku Ultra Instinct no lo pone ni en S más, lo pone aquí. Lo baja y lo pone en S. No. Yo puedo estar de acuerdo, y puedo estar totalmente de acuerdo en que se me diga, en que se me diga, Jin, me parece mejor el Kid Buu que el Goku Ultra Instinct. Vale. Vale. Ok. Creo que te lo compro. Te lo compro, ¿vale? Te lo compro. Jin, me parece mejor, yo qué sé, el Gohan joven, el Vegeta base, más que el Goku Ultra Instinct. Bueno, venga, vale, tal. Pero, tío, me vas a poner a 21. La mejor de todo el juego, la mejor. ¿Y el Goku Ultra Instinct una tier por debajo? No, hombre, no. Deja las sustancias, Sony Fox, hombre, deja las sustancias. A ver, que esto es personal y cada uno tiene su opinión, ¿vale? Y es totalmente respetable, ¿vale? Totalmente respetable. Pero esto es una drogada de Tierlys. Bajo mi opinión. Vale, bajo mi opinión. Tenemos cosas también en las que estoy muy de acuerdo. Cosas que estoy de acuerdo, que no se suelen ver mucho. Majin Buu en S+, sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Majin Buu está aquí. Majin Buu está aquí. A día de hoy, Majin Buu está aquí. Yo siempre lo he dicho, Majin Buu arriba. Majin Buu... No, no, Majin Buu arriba, señores. Majin Buu arriba. O sea, vale, tiene mejor neutro que el del Nappa y te hace básicamente cosas parecidas al Nappa. O sea, los reses, te mata de dos reses y ya está. Y yo a Majin Buu no lo veo el mejor del juego, ¿eh? Ojo, no lo veo el mejor del juego. Hay cinco o seis personajes que están por encima de él. Pero, sin duda, yo lo pondría en S. En S. ¿Vale? Obviamente, personajes como, joder, como Bills, pues chirría un poco, ¿vale? Y ojo, porque aquí hay más cosas importantes que comentar. Tenshinhan también lo ha puesto en S+, que me parece bien porque... O sea, Tenshinhan está muy fuerte. ¿Vale? Está muy fuerte. Pero, por ejemplo, el Goten está mejor. El Goten debería de ir en S, ¿vale? De hecho, el Goten debería ir en el hueco de Tenshinhan. ¿Vale? En el hueco de Tenshinhan. Lo vuelvo a decir, gente. Es mi opinión. Al igual que esta Tier League, la de él y vosotros podéis tener la vuestra, ¿vale? Yo me baso en lo que veo. En lo que veo. Consumo muchos vídeos de muchos jugadores, de muchos proplayers. Ya lo sabéis. Es mi opinión. Totalmente respetable. Y la de él también. Luego tenemos a Vegetta Blue. Que lo ha puesto en S también. ¿En S+, o qué? Amigo. Y os voy a decir una cosa. Vegetta Blue está muy fuerte. Vegetta Blue está muy fuerte. Soy el primero que lo dice. Pero habiendo lo que hay por aquí... ¿Dónde lo pondría, Jin, a Vegetta Blue? ¿Aquí? En S, seguramente. En S, seguramente. No os vayáis a creer que me voy a tirar el pistol. No, en nada. No, 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 no. Vegetta Blue está muy fuerte. Está muy fuerte. Pero para ponerlo en S+, tío... No, no. Al igual que el Ultra Instinct, tío. ¿Me vas a poner por delante del Ultra Instinct al Bills, hermano? ¿En serio? ¿Pero tú has visto? Furro, ¿tú has visto lo que te hace el Ultra Instincto, bro? Sin ir más lejos, ayer tuvimos un FT7 entre Miami. Que lleva al Yanemba. Y al Majin Buu. Y le remontó el FT por cambiarse al Yamcha. Se cambió al Yamcha por el Ultra Instincto. Y al Emprava. Le remontó el FT con el Ultra Instincto. Le mataba a todo el grupo con el Ultra Instinct. Y le remontó el FT. Cuando Emprava estaba a un combate de llevárselo. A un combate. Vale, y simplemente... Es que está ahí, ¿vale? Está ahí, está ahí. Solo tenéis que pillarlo. Vale, más cosas. Goku Blue... Sí, está aquí perfectamente. Goku Blue está ultra fuerte. Está muy fuerte. De hecho, a día de hoy, con el parche... Yo a Goku Blue lo veo una tier por encima del Vegetta Blue. Solo. ¿Vale? Son personajes que están muy fuertes. La 18 también, por supuesto. La pongo aquí. Yo aquí estoy totalmente de acuerdo. La gente que pone la 18 en A o por aquí... No ha jugado contra ninguna buena 18. No ha jugado con una buena Android 18 en su vida, tío. En su vida. Me duele la boca de decir que 18 va aquí. ¿Vale? Va aquí. Bueno, aquí. Aquí. En la lista de S+. ¿Vale? S+. S+. Más cosas. Kefla me parece bien donde está. La gente, a día de hoy, está un poco... Siempre, ¿no? Digamos que... Tiene un poco a Kefla ahí. Vean, Kefla no es para tanto. No, que va. No, que va. Kefla está súper fuerte. Y si lleva una... Y si lleva un team que combine guay con ella... ¡Wow, brother! Lo que te hace la Kefla. Gotenks es ese, ¿vale? Es top tier. Lo de Gotenks en este parche ha sido... Tremebundo, ¿vale? Tremebundo. Me gusta mucho ver al 17 aquí porque también pienso que está muy fuerte. Y es aquí donde debería estar. En este... Aparte de que 17 ya estaba bien. Bueno, bien. Que era guay, ¿vale? Estaba bien. Ahora ha subido mucho con lo que le han puesto, ¿vale? En el parche. Lo de los bailecitos, lo de ahora en el aire. En fin. Muy bueno. Zell también me parece bien. Yamcha y Heal. Bueno, Yamcha yo lo subiría también aquí arriba, pero... Como le han nerfeado lo de que ahora se vende más con lo del wolf este que hace, rollo. Pues vale, ok. Te lo... Más o menos, ok. Pero sigue siendo una de las mejores asistencias del juego, ¿vale? El hit aquí. Sí. Sí, también. También te lo pillaría. También te lo pillaría por aquí. Y luego, ojo, cosas que no estoy de acuerdo. Al Goyita lo subiría aquí. No aquí. No a ese más. Pero sí a ese. Lo subiría a ese. Al Goyita. Eh, 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 eh. Al Goyita. Al Gohan adulto. Al Gohan adulto lo subiría a ese. Pero es que la gente, yo no sé qué carajos le pasa ahora con el Gohan adulto. Es que ya no está... Pero el Gohan adulto está hasta las trancas, hermano. ¿Qué me estáis contando, tío? Que no... En fin. Arriba. A ese, ¿vale? Ese plus no. Pero a ese, segurísimo. Vamos, segurísimo. Ah, ah. ¿Qué más cosas? El Piccolo... No sé yo, eh. A ver si lo subirían por aquí. El Piccolo está guay. El Zamas igual. El Zamas es un personaje que todos los Zamas players lo están dropeando, ¿vale? Ya nadie quiere jugar con el Zamas. Ya nadie quiere jugar con el Zamas. Bueno. Ya veremos. Si Sonic Fox hubiera puesto al Zamas aquí, en el lugar donde está la 21, todo el mundo lo hubiese retomado. Eso es así. Y luego, pues bueno. Videl la veo bastante potente. Está bastante bien. Yanemba. Yanemba. Y Broly Cannon. Vale. ¿Vale? Quizás... Quizás... No lo hubiera subido aquí. Quizás, ¿vale? Quizás. No lo sé. Pero más adelante de la AMA sí que lo hubiera puesto. A lo mejor estos que no están ni ordenados. Pero bueno. Yanemba y Broly Cannon están muy bien. Están muy, 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 muy bien. Muy bien. Muy bien. De hecho, me he dado cuenta de una cosa. Que siempre se comparaba mucho a Broly Cannon, Yanemba y Cooler. ¿Vale? Broly Cannon, Yanemba y Cooler. Yo veo a Yanemba y a Broly Cannon un poco por encima de Cooler. Cooler está muy fuerte porque Cooler está bien. Cooler, digamos, que es el personaje que está bien. Que tú lo ves y dices, ostia, está fuerte. Está fuerte, pero si está, yo qué sé. El Goten. Si está el Kid Buu, ¿para qué me lo voy a poner? ¿Vale? ¿Para qué me lo voy a poner? Pero bueno. Que está fuerte. Pero tío, no me pongas al Nappa al último estando el Goku Black, brother. Ya te lo digo. El Vegito también lo subiría. No lo veo en A ni de coña. Al Vegito ni de coña. Lo pondría mínimo aquí. Mínimo en la de arriba. Y el Freezer más de lo mismo. El Freezer sí que es verdad que lo que te hacen los jugadores que no tienen ni puñetera idea con Freezer. Lo que te hacen es robarte, ¿vale? Te roban. Te roban con el Freezer. Y ya está. Básicamente. Pero bueno, que un Freezer bien llevado... Ojo, ¿eh? Ojo. Goku Base lo veo bien. Está aquí. El GT también. El Trunks. Todo esto estoy más o menos de acuerdo. ¿Vale? Estoy más o menos de acuerdo. Con algunos cambios. Mi opinión, lo vuelvo a decir. Pero en general, la Tierly se quedaría como os he comentado. Jin, ¿y tú dónde pondrías al Android 21? Pues al Android 21, estando fuerte como está, la pondría una Tier por debajo totalmente. O sea, la pondría por donde está el Yamcha, por donde está el Hit, ¿vale? Por ahí, más o menos. Por ahí, por ahí. Y el Broly, el Broly Z, que sé que estoy deseando. El Broly Z está bien donde está. Realmente. Aunque yo veo a otros personajes un poco por encima de él, ¿vale? Lo pondría en S, ¿vale? En S más. Aquí, aquí. Justo donde está. Pero pondría, por ejemplo, al Kid Buu por delante de él. ¿Vale? Al Goku Ultra Instinto por delante de él. Al Vegeta base por delante de él. Al Kid Buu por delante de él. ¿Vale? Esos personajes. Yo, el Broly lo pondría el cuarto o el quinto de los S Plus. ¿Vale? Pero bueno. Cada uno tiene su opinión. Pero como ya he dicho, lo mantengo aquí, ¿eh? Lo mantengo arriba del todo. Es top, sin duda. Curioso, ¿eh? Es curioso. ¿Tengo que hacer un vídeo del Broly Z? ¿He dicho Broly K, no? O Broly Z. Broly Z me refiero, ¿vale? Tengo que hacer un vídeo del Broly Z. De cuando todo el mundo decía que era una basura. Que para qué te ponía. Bueno, yo he recibido mensajes del Broly Z. Que para qué me lo ponía. Que no sé qué. La Season 1 y la Season 2, ¿eh? Y vaya, vaya. Y ahora nadie quiere ver... O sea, nadie quiere jugar contra un Broly Z. ¡Oh, Dios! Que Broly Z me revienta. Curioso, ¿eh? Curioso, curioso, curioso. Cuando antes la gente literalmente lloraba por ver un Broly. ¡Oh, Jin, trae a este tío que ha jugado con el Broly! ¡Oh, el Dekil 6 con el Broly en el torneo! No sé qué, madre mía, tal. Curioso, ¿eh? Curioso el tipo de jugadores que hay en Dragon Ball Fighter. Es tremendo, tremendo, tremendísimo. Bueno, chicos. Vamos a dejar por aquí la tier lead de Sonic Fox. Alione ha hecho otra. Alione ha hecho otra tier lead. Si veo que le dais mucho apoyo a esta, ¿vale? Dejad vuestro like a tope. La traeré. También traeré la de Alione porque hay un par de cosillas también. La de Alione me parece un poco más... Con la cabeza un poco más amueblada, ¿vale? Aún así hay alguna que otra cosa que sería digna de mención, ¿vale? Alguna cosa digna de mención como... Os hago un pequeño spoiler. El 17 aquí arriba. ¿Vale? Aquí arriba. Así que bueno, chicos. Dejad un buen like. Apoyad a tope si os ha gustado. Para más. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Por cierto, con total respeto y con todo podéis dejar vuestro... Vuestra opinión, ¿vale? De la tier lead del amigo Furro. Y lo que yo pienso pues sobre ella. Básicamente. Un abrazo, gente.